mis lindos amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén felices espero y estén llenos de salud de alegría en sus casas con sus familias bien comiditos y descansaditos para otro día mañana de trabajo mis amigos y amigas esto el tener un trabajo es una bendición del eterno una bendición de podernos levantar todos los días y saber que podemos ir a un lugar trabajar ganando nuestro dinerito y regresar a la casa yo mañana hablando de trabajos he empezado a recortar un poquito mis días en el trabajo porque quiero ponerle más empeño a esto de youtube quiero ponerle un poquito más de tiempo porque como ustedes ya saben y todos los que han estado conmigo desde el principio saben que yo siempre ando atrasada en los vídeos hay veces que no tengo material para grabado para hacerles un vídeo de repente y ando corre y corre para todos lados pero quiero ponerle un poquito más de tiempo y trabajo a eso de youtube mis amigos y a ver qué pasa pues bueno ya después de todo eso mis amigos les quería platicar otra cosa que hoy en el trabajo todas casi la mayoría de clientes con los que platiqué me han me han comentado y me han platicado que andan cómo se puede decir preocupados por esto de la de la del coronavirus y pues mis amigos si si de repente si se preocupa uno pero saben que yo me quedé pensando y digo pues no podemos hacer nada la verdad no hay nada que podamos hacer porque esto se puede pegar simplemente con el pasar junto a una persona infectada o lo que sea pero mis amigos amigas no nos vamos hay un dicho que un pastor decía mucho cuando estaba yo chiquilla que yo lo escuché y se me quedó siempre grabado eso y él decía no nadie se va a morir antes de su tiempo así que si ya nos tocaba morirnos en esta o de aquí a un año o de aquí a dos años o tres años 20 años pues es cuando ya teníamos predestinado que iba aquí vamos a morir así que ustedes no se preocupen ustedes echenle ganas a la vida que nada los pare acuérdense que cada ratito pasamos por cosas así que ya llegó el que era la vez pasada la swine flu que ya nos está llegando esto ya nos está llegando lo otro así que nada más lo único que podemos hacer es encomendarnos no preocuparnos y seguir adelante con nuestra vida espero ya en estos días el rey ramón o el psicoloco les haga un vídeo explicándoles un poquito de cómo tengan confianza en estos momentos que estamos pasando por todo esto porque él es mucho más bueno para platicar y para como quien dice aconsejarlo a uno para los que no conocen quién es el rey ramón o quién es el psicoloco ese es mi hermano él tiene su propio canal de youtube y en lo que empezó a hacer son vídeos de la biblia de cosas así que que lo ayudan a uno en momentos difíciles y esperemos y pronto ya haga otro vídeo porque dejó un tiempecito de hacerlos así que pronto ojalá ella se ponga a trabajar otra vez a siempre en mi canal en la descripción siempre les dejo el canal de mi hermano y al final de los vídeos siempre sale la cabecita de él y luego la cabecita de mi hijo para los que quieran ir a suscribirse a los canales de ellos que son más que bienvenidos ahí vayan suscríbanse de él es un like miren los vídeos se los recomiendo muchísimo mi hermano tiene muchísimas cosas buenas que platicarle a uno y que enseñarle a uno así que vayan a visitarlo mis amigos y esperemos que pronto haga un vídeo de esto de lo del virus porque pues muchísima gente anda preocupada de esto y pues a lo mejor una palabrita de aliento una palabrita un consejito le serviría muchísimo a alguien así que mis amigos vamos a seguir adelante hoy fui les grabé un poquito de los de ropa de bebé alguien me pidió un vídeo de ropa de de qué cositas qué ropita y de bebé porque parece que esta persona quiere empezar a revender ropa de bebé que es lo que todo el tiempo va a ver hablando de eso ya ven que a nosotros ya nos llegó una bebecita a la casa de mi hermano viro a todavía no se me ha hecho conocerla pero espero en estos días cuando ya Viri esté un poquito mejor y pues tenga tiempo para estar con su mamá o lo que sea yo sé que se me hace que ahí está visitándola ahorita ya nos podamos ir pues a visitar un ratito y a mirar la bebé pero déjenles enseño las bellezas de ropa que hay ropa de bebé hay a puños en ross acuérdense hay buenas marcas a super precios y no nada más se los digo porque trabajo en ross sino que yo les hablo de todos mis amigos si vieran una cosa yo les digo lo bueno y lo malo aquí aunque parece que me ando metiendo en problemas por andar diciéndole lo malo también pero pues ni modo ya se los dije así que ni modo ya no tengo nada que hacer hice un vídeo hace un tiempo para atrás de cosas que yo no compraría en ross parece que lo titulé cosas que nunca debes de comprar en ross a lo mejor debí de haberlo titulado cosas que yo no compraría en ross para que no me atacaran tanto si vieran amigos como me han atacado por ese vídeo me han maltratado me han dicho vieja no sé qué tanto me han dicho de todo pero pues bueno ahí está el vídeo a muchísima gente lo ha mirado y pues al parecer no les gustó lo que les dije pero pues ni modo amigos yo siempre les he dicho en este canal voy a tratar de ser honesta no voy a tratar sino que les voy a decir la verdad de cosas no porque trabaje para cierto lugar o les voy a andar echando mentiras sabiendo que a lo mejor no les conviene hacer algo o si no si miro precios más bajos en otro lugar no les voy a decir ah vayan y compren acá donde yo trabajo nada más para gastarse su dinero no me ando jugando ya ven por andarles acá contando todo esto pues bueno yo yo siempre les voy a decir la verdad y pues a mucha gente no le va a gustar así que pues ni modo mis amigos simplemente yo desde el principio les he dicho a todas las seguidoras aquí que yo voy a ser honesta con ustedes y pues espero y ustedes pueden apreciar eso y pues si no pues ni modo ya que ya no hay nada más que hacer verdad bueno mis amigos ya después de tanta plática bla 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 vámonos a la ross a ver las cositas de bebé pueden ver hay muchísima ropa de donde escoger y del otro lado está la de niño y está igual de lleno diez noventa y nueve por la marca carter de tres mesecitos y son dos pesecitas están ganas de tener otro bebé cuando miro una cosita es así esto es de niñita son tres piezas así tres piezas por seis noventa y nueve qué hermoso miren estos son uno dos tres cuatro calvin klein para niñito por sólo doce noventa y nueve cuatro piezas estas seis meses el paquete de cuatro por doce noventa y nueve también miren qué preciosura son ajitas para las las caniguitas de los bebés que lindas miren qué belleza está por tres noventa y nueve los calcetín citos y la gorrita miren este de deis y fuentes un vestidito de bebecita con tres piecitas para su cabecita y luego calzoncito abajo y este por diez noventa y nueve este vestidito marca carter por nueve noventa y nueve trae el canzoncito y el vestidito ahí aquí está este otro marca la princes por once noventa y nueve y es de veinticuatro meses miren estos de tres a seis meses set de pumas por once noventa y nueve qué precioso aquí está este carter de dos piecitas por diez noventa y nueve para niñita es un gatito y trae calcetincitos también son tres piezas entonces miren aquí están otros pumas tres a seis meses por nueve noventa y nueve qué preciosuras este onesie de nike por nueve noventa y nueve y es nada más uno me encanta el colorcito aquí está este otro con piñitas por seis noventa y nueve y aquí está una dos dos piecitas y miran nos encontramos mucho carter aquí Ross vende muchísima marca carter este está por nueve noventa y nueve miren aquí están estos juicy couture por de tres a seis meses por doce noventa y nueve también diles hola mi amor hola miren miren mi bebé les quiere enseñar este es marca Ninet creo que dice y está por doce noventa y nueve te gusta amor? you like this one? miren también les iba a enseñar otro a ver enséñame el otro y luego aquí está otro de un arco iris precioso son dos piecitas miren que hermoso a ver mi amor vamos a mirar el precio tres seis cuarenta y nueve seis cuarenta y nueve precioso you like it? miren aquí está otro este me lo enseñó porque le encantan los unicornios a ella también marca carter por diez noventa y nueve son tres piezas una dos y luego el chorecito son tres piezas aquí están estas cajitas que traen un poquito de todo calcetincitos cosas para el cabello wansies pantaloncitos trae todo esto por ocho noventa y nueve miren aquí está otro carters como les digo carters vende digo ross vende muchísimo de carters este está en ocho noventa y nueve y son uno dos y a mi nena le gustó porque dice come juega duerme y vuelve a repetir está curiosito luego está este por nueve noventa y nueve es un nike y es de esos que van hasta abajo hasta los piecitos es igual que el de niña que miramos hace rato miren esta belleza me encanta este color son dos piezas chorecitos tres meses para beber tres meses por doce noventa y nueve y este inicialmente costaba treinta y seis dólares me encanta ese color y luego está este preciosura tan curiosita de tres pieses citas por seis noventa y nueve por siete noventa y nueve miren qué bello luego aquí está otro por once noventa y nueve también con su moñito aquí enfrente miren qué belleza luego está este otro también igual que el de niñita con tres piecitas por seis noventa y nueve luego aquí está otro adidas luego aquí está otro adidas miren qué belleza por doce noventa y nueve también con chorecito y todo miren esta belleza también qué precioso a ver por let me see the price ma nueve noventa y nueve y luego miren este pomita hermoso también por seis noventa y nueve y también es hasta los piececitos pues cubre todo el cuerpecito es un onesie miren qué hermoso carter otro carter por cinco noventa y nueve una pieza este de dinosaurios es por ocho noventa y nueve son dos piececitas siete noventa y nueve este con dos piececitas también miren este qué hermoso para vestir a su muñeco bien lindo de por nueve noventa y nueve y es dos piezas el chorecito y la camiseta de vestir y es de nueve meses este miren aquí es otra camiseta de vestir con el pantaloncito por nueve noventa y nueve es de doce meses luego nueve noventa y nueve por estos son cinco onesies de puma miren qué buena oferta por cinco de ellos uno dos tres cuatro cinco si son cinco muy buen muy buen precio y aquí se les escapó uno de santa claus no puedo creer que te esté todavía aquí este ya está rebajado por cinco cuarenta y nueve miren este es de doce meses por ocho noventa y nueve me gusta la combinación de colores que tiene miren les digo que están llegando cosas de The Children's Place que nunca había mirado pues que llegaran este vestidito por doce noventa y nueve miren qué preciosura y trae el calzoncito y luego es el vestidito y luego aquí está otro con un gorrito y el calzoncito por seis noventa y nueve está baratísimo y luego aquí está este de la marca Laura Ashley también con la pieza para su cabecita y el vestidito y el calzoncito miren qué preciosura esta por once noventa y nueve es un trajecito de baño de unicornio con su calzoncito y su camiseta está precioso mis lindos y amigos y amigas como pueden ver aquí en Ross hay muchísimo de donde escoger no solamente ropa sino baberitos biberones cositas para lavar los biberones de los niños pañaleras hasta pañales nos están llegando ya ahorita hay de todo los shampoos de lo que le busquen le van a encontrar en la Ross y a precios súper rebajados pues bueno mis amigos ya nos vamos anduvimos aquí un ratotote mirando la ropa de bebé y y y y y